Vamos a ver, parece que ya A ver, haganse azules, muchachos ¿Listo? Sí Eh, ese, va Louie Sigan, entran Oye, no, hagamos unos rojos nosotros Ellos están pasando todos al azul Ah, bueno, entonces ellos, al rojo A ver, aquí Azul, entonces Hola, soy María Hola, María Falta uno, ¿no? El día Bueno, empecemos de una vez Si no, después no deja el internet ¿Ya están todos en el Discord? Vamos, vamos, es asesino En S1, en S2 S2, los dos Muertos los cuatro Ascensora arriba L, L Tiro la cana, entraba en B2 A tiro en Ascensora arriba A tiro, muerto uno En S2 De la nación en Ascensora, en centro abajo Me gancho en B3 ¿Tenía press? Sí, sí, yo tenía press, pero no la cogió A centro abajo Ni la vio ¿Qué hago con mi granada? S3, S3 Cuatro, uno de abajo En la spam biblioteca, está Spam biblioteca Creo que está en el centro abajo No los veo, no los veo Ahí no era el tiro L y B2 L a tiro Sí, y el otro está en el murito ahí de L Creo que ya se saltó S2 L S2 Puerto uno de L De matar S2, puente de S2 S2, pilares S3 B1, B1, B1 sube ya por OPE B1 por OPE B1, B1 No subió, no subió Vas a calar, vas a calar Por B1 B1, B1 B2, B2, B1 Tiro, tiro así B3, B3 a tiro No tiras B3 hay uno No tiro en 3 No baila Close, close, close S3, centro abajo S3, centro abajo Con tres, dos tiros B2, B2 Dos en B2 Open hay uno Open hay uno En que está en B3 Ya lo maté Puente de B2 Me mató B3 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 ya B3 Y OPEN No, ya se me tiró B3 sigue Close, close B2, B3 B2 a tiro A tiro A tiro Open, open B2 Open a tiro Muy a tiro en B2 Bridge, bridge Hay dos Uno a tiro B3 Ya mate a uno B3 B3 Están aquí en centro Hay uno en centro Se me dio B3 B1 B1 Sí, me mató Me cactó B3 Uy En Open Open hay uno Tengo con dos tiros B3 B3 Muy a tiro B3 Ventana Ay, quédate Lo maté de ventana Qué granada Uta Dios Surdo Ay, tiene espada Entra, entra Tía, abajo Tiene espada Tiene espada Sí tiene espada Acierto que acá se puede coger Entra, abajo Tiene espada Ya está en S2 Ya está en S2 No, ahí me quitó la espada Ratonera B2, S2 Dos ativo S2 Atira en 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 S2 What? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí están, atira 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 Bueno Antti tiene el Sniper en S2 Sin pilares Bueno, vamos a trabajar Atira en S2 Tengo doble Tengo triple Tengo atira el S2 Bueno, atira el S2 Oh, 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 me caí Y el balú cayéndose Ascensor arriba con tres tiros Se baja L L, L Ahí está la sábre Sí, sí, sí Ascensor arriba dos Tres, acensor arriba Ay, cola, cola, cola Ojo, se nos mete, se nos mete ya Ay, marido Ja, ja Underglases, segundo ya Ratonera Mati uno Centro abajo S2 S2 Maté uno Me mató al otro ¿Qué fue? Maté otro Buena, buena, buena A verde creo que se botó Malú S2 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 S3 Lo cacha S2 S3 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 S2 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 Se le bota uno para centro abajo S3 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 S2 S3 S2 S3 S3 S2 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 S3 B3 hay uno, agachadito B3 hay tres Todos están en B3 Casi todos están en B3 B2, puente B2, biblioteca La frente la llevaron, creo O no sé, alguien la bajó, no No, no Creo la deben tener ellos Biblioteca ya Puente, B2 No, entras a tiro Ay, no De uno, de uno Subiendo open Me les metí Me les metí Como cuatro Ay, estoy re tieso Presiona en espada Cojo press Gracias por los likes Bienvenidos 5049 Quedamos 5048 Hablen, hablen que no lo desescucho Bandera allá Bandera allá Bandera de nosotros o de ellos ¿Quién dijo bandera? Había unos, hay unos escondidos por aquí Uy, yo estoy loco Santi con la pere Muerto de ese King Arcar Sí, pillan, yo no sabía que estaba loco Pero me tildaron de loco Tengo doble Tengo triple Ahí con ustedes Ahí lo tiene el 5 No, me quedé sin press Vamos, avancemos, avancemos Hay que estar empujándose y matamos A ti por carabina En mi X a tiro Si yo estaba a tiro No, no, no Nuestra press ya Nuestra press ya Avanzaron ya a ring 1 Y el otro por piedra De nosotros Vamos, vamos, vamos muchachos Bandera tomada Bandera tomada Bandera tomada Bandera camionada Perdido la delantera Yis, yis Matan aquí Yo no maté yo Hablen, hablen más Donde los vean Porque si no nos la meten Ritu, Ritu Nuestra bandera ya Nuestra bandera ya Ahí sí, Ana, a su derecha Ahí está agachado Ahí está agachado Hacia donde iba a ir En piedras Vean, piedras Creo que tienen aquí Tres competentes Me mataron Son 4X No, en la cimbra No, en la cimbra Vean, dos banderitas No los escucho hablar Muchachos Motívense Porque mejor dicho Piedras de nosotros ya Van por la bandera Muerte de una piedra de nosotros Torreta de ellos Está Dante Muerto Ahí hay otro atiro No, me quise matar Me llevé a uno Muerto, muerto Son 2X de ellos Miren si pueden avanzar Fiesta por Torreta ellos En cartel En cartel ellos atiro Uno Ya lo maté Ay no Tengo a doble Matió ellos Tienen la espada Por pilares de ellos Tienen espada Y sniper Tengo triple Maté 4 Me mató el de la presa Vamos Equipo En mi X quedó En mi X quedó En mi X quedó Van por la bandera Ellos atocadísima Torreta de ellos Atiro en mi X En nuestra escopeta Tiro Tiro la presa Oh Vamos a torreta ¿Dónde? ¿Dónde estamos? En la presa Aquí hay uno cerca De nuestra bandera Me mató el de la presa Ya tienen pilares Se vayan Se vayan a la rifle Por nuestros pilares Tengo una tiro Por carabina Nosotros Dos Te fui por nuestra tierra Es aquí Tengo doble Tengo triple Y el último está en la bandera Tiro Vamos Ya lo maté También Debajo de tu red Vámonos Vámonos Sin uno A tiro Me quedé sin balas Vamos No salgan así Caminando hacia el frente Muchachos Tienen que ganar posición No salgan Ya Son cuatro Hay cuatro Avancen Avancen Eso tiene que ser capturado. Nuestra bandera ya. Uy, que vay que atípica. Cogió la espada, cogió la espada. Uy, se puede que se haya desaparecido. Nuestra bandera está en ring. La van a subir por card de ellos. Mato a Valu. Vamos, muchachos. Ten el rifle, que no la capturen. Cian, paradito ahí. Eso, esa mierda. Paradito ahí, que no la lleven. Ay, que chocha. No, paílame, mataron. Estaban aquí. Controlaron más ellos al inicio. No, paílame. No, paílame. No, paílame. No, paílame. Aún está asesino también. No, paílame. Ya saben, acudir las quesitas, disparar de lejos. ¿Se entran ahí? Sí. Azul abajo. Azul abajo. Sí, azul arriba. Azul arriba. Azul arriba, sí. Wait, azul. Azul. Plato, plato, ven aquí. Plato. Pintos. Karazul. No, me mató la granada del compaí. Ah, sí. Dejadame. No, no. Kar3. ıl arriba, tiro. Pint one. Pint one lado rojo. Se ha agachado en mi pin. Pint dos ahí uno, sigue agachado. Ay, me poncha, güey. Fuego rojo Sigue en el Pintu K2, K2 K3, K2 Dos 3 allá Fuego azul Pintu 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 Rojo arriba Pintu, Pintu, hay dos Rojo arriba Uy no, rojo arriba le metí tres hilos K2 por el lado rojo No, nace muerto Pintu 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 Rojo arriba Tiana, ahí definitivamente tiene uno Ah, me caí K3 Plato, Plato Plato, Plato Rojo arriba hay dos Sí, rojo arriba Pintu Pintu Pintu, Pintu Ah, tiro A tiro Pintu Mal, T1 Pintu es una bala Cuarto Pintu es Otro Pintu Otro Pintu Azul arriba creo Pintu a tiro Pintu a tiro Jejeje Están en kartri, go a azul Go a azul Go a 2 Con 2 tiros Cartiro, kartri Pintu, pinta Pintu, pinta Pintu arriba con 3 tiros también Debajo de la barra para tiro Agrega 2 Málvame otro Son 9, son 9 De lejito, de lejito y subió el otro rojo arriba rojo arriba y cartú hacia pingüen tengo doble el otro está acá conmigo muerto son 5 muerto espectacular no y me nació el otro atrás nos maté a los 4 y me nació atrás no lo puedo creer pingüen 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 a tiro dos a tiro rojo arriba uy me subieron no me mataron rojo arriba rojo arriba ahí le tiene a su lado abajo pingüen a tiro cartú 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 hacia al lado hacia arriba a tiro los dos de cartú subiendo a cartú pinto pinto claro que me poncha otra vez por supuesto que sí huevo azul huevo azul y cartú hay dos son las últimas calmaditos no 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 que asco pingüen pingüen a tiro en mi x nos lo habíamos alcanzado jealocaron otra vez muchachos car dos cartú carto cartú cartú dos tiros dos tiros nada paila manzan paila azule arriba azule arriba una agitil paila azule arriba acilas y o pin dude no No, ahí me pone la granada. Cartree, Cartree. A tiro, Cartree. No, muchas gracias. Ahí los tenía, o sea. Estaban haciendo muertos, güey. Estaban haciendo una granada. Yo todas las veces que juego en el G digo lo mismo. No es el que más mate, es el que menos muera. Vamos 2-1, vamos. Esto es bola loca, eh. Bola loca. De plaza hay uno. A tiro en el centro, a tiro en el centro uno. A tiro en el centro uno. De 3 el otro. No, Juan, todavía no. Es uno, es uno. Es uno, es uno. Es uno, es uno. No, yo cualquier cosa hago play. Voy a poner celestales tú. Deos, deos, deos. Muerto uno, queda el otro en el de 3. Qué tocha, ven así en la mierda. En este. Play ball, play ball. No, no, no. No, no, no. Han se ha botado. No, no. Han se ha botado. A tiro en ese uno. Ay, sí. Acabeceando la. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Este de 12 es de 3 todos. Tienen granaditas. No hacen con granaditas. Siempre tienen las granaditas. Que a alguno le caerá. Son 6 granadas, son 8 granadas. Una kill tendremos la carga. S1, S1. ¿Quién? Ah, tiro. S1 la tiro. La espada, la espada quedó en él. No doble. Rotonera está en. Está de cuerpo. Nc2, CC3 es el último. Rebran confirmó. Por eso es que... No, qué pereza. No, qué pereza. Mándeme. Captura el WhatsApp. Luz. Que está como interesante ese chisme. Jajaja. No había una press por acá. What? Dale M3. Ya se acabó. Avancemos muchachos. Hay que ir disparando. No podemos quedar de lejos cuando es bola loca. Cuando es bola loca hay que ir avanzando. Luz en B2, en open. B1. B1, B1. Open, open. B1. B1. Ahí se le botan al de ventana. B2. B2. Centro ya. B2. B2. B1. B2. B2. B1. 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 Estoy ligado Me parece como dominan Dominan muy fácil No sé si es que no están disparando No salgan a morir Salen y salen a cabecear la press Si tienen press, disparen un poquito de lejos Muerte B3 Está ahí en la pestaña de S Anti tiene la de sniper, muerta la de sniper Muerto el de segundo Quedan dos nomás Muerta la bola Me caigo A tu cara arriba Coja la bola al que esté conmigo ¿Alguien? ¿Alguien? Sí L, L, L L van dos Conmigo B3 Cuarto Playboy, playboy Azul arriba Azul arriba Con tres tiros Azul arriba La bola nadie la conoce B2, B2 Fuente de B2 Ahí se la dejo si quiere Por favor A tiro en el centro Ojo le sube por ahí Ya, S1 ya S2 No par, se maté dos y me dieron los otros dos Vamos muchachos Muchachos Asensurado abajo Tienes uno ya C1, C1 No par, se maté dos Me alcance a tirar la granja A tiro quedó No, dos, cuatro Avancemos, avancemos S1 O sea, está granada Se va, Mokin Se va Empieza Empieza No, me la reventaron desde ese Sí S1 a tiro S2 a tiro Centro Muerto el del centro V3 de ti Muerto otro Aquí Ativí sin el otro V3 de ti La bola está en espada ¿Qué fue la bola? S1 Ah Espada No, centro abajo Centro abajo Detrás Y en B1 No, par, se marica No sé qué más hacer, güey Le estoy matando tres, cuatro por vida Y estamos todos muertos ¿Qué ha pasado? Y la bola está por allá Y me tumbaron Ascensor arriba Me reventaron Un granado Comienza Ascensor arriba Ascensor arriba El del 3 Ascensor, eh, centro abajo Centro Doble Me matan con otro Agra No, ya agra Nada ¿Qué huido? ¿Le dos es? No, no, escogí Maté dos y el otro quedó altísimo Buena En biblioteca Defendamos ese Defendamos ese Todos en ese Por favor Cuando nazcan Si Si Ay, ¿qué haces? ¿Dónde nacemos? Ay, ¿dónde nacemos? No Ahí la me llegaron No, hay varios Solo Ay, sí Chavo, muchacho En la fe, chavo Maté uno En ese Y otro Creo que le pegué La grana Esa es uno Esa es uno A tiro Ay, B3, B3, B3 Me cacharon B3 B3 está aquí Ahí, escondido Los tanques Avanzas Dos 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 Empieza Open Open A tiro Para no se Unde B3 Necesito ayuda Lo maté Lo maté La puedes agarrar No se Me maté La biblioteca No se En la biblioteca Dentro a tiro Quieta ahí Chavo Quinta Chavo A tiro En ese Uno Bótenla 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 No 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 Trabajo Ay Cundo 2 S2 A tiro en S3 Pilares de S3 Creo que hay uno en B3 Oro close Salgan, salgan, den el rifle Vaya, curtanse, curtanse el rifle Open Centro ya Centro con dos tiros A tiro centro Salgan, den el rifle Que yo tengo la bola En S1 a tiro En S3 a tiro Buenas Solo quedaste contra George A usted le gana, a usted es mejor Dígale, usted es George de la jungla Nooo ¿No murió? Se murió usted Ah si, si se murió Dios conmigo Dole muerte que una fuma A ganar vamos Yo le di dos a... Ay Yo ya quiero escarme Por under glass va uno, under glass va uno Van dos, van dos En espada aquí, cogió espada Le sube por OP Uy, se lo había visto No se como... Dentro centro ¿Dónde? Empieza No, pero porque empieza Porque la U... ¿Me llegaron? ¿Me llegaron? No, se empieza así el pebe Y se pagana B3, B3 No No Alcanzó a matar No pudieron pegarle Oh, creo que ahí viene uno No, parece que no L, 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 L Ah, tiró... Se le botaron a Balú, se le botaron a Balú Granada, Balú, Balú Tipo bandera Atrás huyo Balú Playful, Playful, comienza Ascensor arriba No, Sian Nunca salgas caminando hacia el frente Por más que te haya salido esta vez, no lo hagas Hágale, hágale Ascensor arriba Centro, centro Ascensor arriba ¿Quién es eso? No, llegó acostumbrada por ese... Ay... Yo matando dos en el centro y se mete uno y los matan dos What? Vamos, 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 queda tiempo ¿Nos llevan un minuto? Vamos, vamos mejor Solo es avanzar, aquí ya saben cómo es avanzar No como Sian No, B1 Ventana tiro Ventana tiro Tengo doble Entra La yo fue a ese Guarda otra Ya, solo quedate, entra Cojan esa ola, cojan esa ola Quietos allá en ese UUUU Se hace la otra Es la otra Es la otra Es la otra Es la otra Ratonera Ratonera S2 A ratonera tiro No, me va al pata No, pilar es de S2 Me metí tres Y los antijones No, no, paga No, paga No, paga Tienes la presa Sí, 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 salgan a la rifle Tenemos que agarrarla así o sí a las malas a tu lado joder no, no GG, GG, ya no nos da así a tiro los dos no Pilares tienen la Snip 10 segundos para ganar más segundos hacia arriba ya, lo bota nunca desfilen por el centro así hayan 4 muertos de ellos nacen y saltan hacia el frente a caminar hacia el centro obviamente son otra vez que los van a matar fácil vamos 4 partidas y en 4 han hecho lo mismo estoy esperando a ver en cual no disparen de lejitos disparen de estratégico o sea es de lejitos si ustedes digan no es que no tengo tanta puntería pero si vicio van cogiendo ángulos la hacen ojo el over, el over, el over open rojo subiendo a rocket un over voy a introducir los los ven Sniper, el sniper En Rocket Muerto Rocket Y el otro en mi X Vamos, vamos, vamos El alover, el alover Uy, joder Lapia Lapia Rocket, Rocket Otro debajo de Rocket El alover, el alover Tiro en charco, charco Prana azul Ya lo maté, ya lo maté Matiron tiene en el medio Define Casio en el medio No, no Lo maté Arco, arco No le haces No, no, no está arreglando El alover ¿Cuándo sale? En el 50, 40 ya Arregla Ah, y me llegó el otro ahí Lago, lago, hay dos Y me llegó Rocket Rocket Y láser, el alover Rocket Rocket muy a tiro En el alover Sian ahí Charco Tapia roja Va a subir arriba En rojo arriba Y me llegó Pasado Por la delantera Oye a la río Eh Teleporación Ojo Se bota atrás azul No, pero al... Atrás Ojo Me dejaste morir ¡Ay! Piedro está. Debajo de la roca que está ahí o no? Y en la press. Muerta la press. Azul al frente. ¡Adiwanti! ¿Dónde? 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 Azul arriba. No, parte no me va a hablar. Vamos muchachos despierten de verdad. Tiren Kals weón. No importa que los maten. Díganme en dónde están. ¡Atiwanti la sniper! ¡Rom Rojo! ¡Va a subir a... ...hacia Rocky! ¡Vamos! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Hacia la pila! ¡Hacia la pila de Rocky! ¡También aún maten! ¡Arriba azul! ¡Arriba azul! ¡Ah tiro! ¡Ah tiro! ¡Charco! ¡Muerto! ¡Muerto el de... ...por Rojo! Subiendo Rojo. Subiendo Rojo. Subiendo Rojo otra vez. Nada en mi X. Me avanzó. Rojo ¿qué? Subiendo Rojo. Rojo arriba ahí o no? Lo maté. Lo maté. Rojo dio una balada. No. A mitad. De una manera. Fiberota con el over. Medio. No, 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 no. En el over. Fibera roja. Avanzan. Creo que dos. Arturo por arco. Ahí quedó la vaina, hermano. Ven. Tele por azul, patio azul. Y patio azul. Me pegué una granada. Están en tele por azul. Hay dos. Uno con escaupeta y el otro... ...por patio azul. Bueno. Sniper. Sniper ahí. Sniper ahí. No. Pase. Sí, sí, sí. No. No lo vi. Ese no lo vi. Está hecho azul. Lo atiro. Alto bomba. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Azul arriba. Son cinco. En el sniper. Pierota, Pierota. 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 Tengo que Rocket. Rocket hay dos. Le mandé una granada. Tiro. Ok, dosis. Front. Front azul. Son cuatro. No, no me alcanzaron nada. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde? No sé. En mi izquierda. No los veo. No los veo, no los veo. For azul, for azul. Son rojo, rojo. Buena, buena. Tele por. Azul arriba, azul arriba. Azul arriba. Ay, que va a tiro. Tele por azul. Hay dos. Piedrotas, piedras azules. Tele por azul. Azul arriba. Aguanten, aguanten. Yo cojo. Ay, no. Ya me veo. Nah. Difícil, weón. Oh, oh, oh. Ay. Ay. Uy, pa' el sueño. Está duro, está duro. Está durito, está durito. Vamos a ver qué sigue. Ah, no sé si ya ganaron tres, ¿no? Pues digamos que es cuatro de siete. Ay, vale. Porque ya empecé la otra. Capturar la bandera. A ver. No sé si. Tú es por cierto. Bandera, por favor. Y tú. Muerto. Catri. Catri. What? Te saco por dentro ya. What the fuck? Se da la la. Bandera tomada. ¿Qué? Cara azul. Gato. La llevan por ping. Son tres equis de ellos. Eso ya maté. Gracias, David, por eso. No, me la recibió. Se captura, se captura. Súbala. Esa mierda. Esa mierda. Esa mierda. Salga, saquela de nuevo. 50 igual. Suéltela ahí a su derecha, Sian. ¡Sian! No, eso tarde. La bandera es nosotros. Tienen su huevo. Ahí están huevo, están huevo, están huevo. No, ok, chocha. Oh, no, no, no. Veo, veo. Plato, Plato. Pintú. Ay, no la devolví, qué chocha. Quedo ahí al toque. Plato y Pintú. Se botó el de Pintú. Se botó el de Pintú. Ay, no me maté con las granas. Atira en ping-1. La bandera. No, no, no. No, no, no. Pero dónde están? Hay uno en plato, dos campantes. La devuelvo ya. La devuelvo ya. La devuelvo ya. ¿Cuántos de plato? ¿Cuántos de plato? Hay dos. Hay dos en cartú. Ojo aquí. Cuando suba, que hay dos en cartú. No, me sube loco. Ya maté. Vamos, vamos, son cuatro X de ellos. Sáquenla, sáquenla, sáquenla. Queda el spawn. No, no. No, no. Pintú. 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 Pintú y Pintú. Picón, Pintú. No, no, no. No. No, no. Toma tu ponchada. No, no. Pintú. Pintú sigue. No, no, no. En el graze ellos hay uno. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Controle pin y uno que controle cago ¿Nuestra bandera hay o no? Mira tiro Yo encuentro allá ahí Martirle la bandera La devuelvo Martirle cago Buena Ahí le hice todo el trabajo un jefe Muy bien Ahora todo lo es por ejemplo Aaaaah Me ven el levy Me parece que aguanté muchísimo Mate uno y quedan unos otros a tiro Pin tu pin tu Dentro hay uno Cartri hay dos Cartri hay dos Pinto a tiro Pinto allá pingüen Eso sí a chiiiigo Cartri en nuestro lado Ahí en nuestro juego hay uno por favor Les dije Cartri hay dos Te metí solo dos tiros La base de ellos Te van no sé en dónde Ay No Un buen por nuestro trabajo Ay nuestra base hay uno No Me mató mi compañero por dios Me mató mi compañero por dios Ahí te van Pero nada es un latido Cartri, Cartri Nuestra se va Nuestra bandera otra vez Nuestra bandera otra vez Nuestra bandera Con 2x de ellos Banderas tomadas Le salí de esta bandera Banderas tomadas Banderas tomadas Banderas tomadas Cartri Ya Hurtos cartri Ah, no voy a avanzar más, yo en Cartree No, es que no, muchachos La alcanzó, la alcanzó a volver No, es que tenemos que primero matarlos antes de ir por la bandera No nos sirve de nada meternos los 4 a coger la bandera y que ellos tengan 4 vivos No tiene lógica, nos van a matar por la bandera porque es uno menos que dispara Los matamos aunque sea unos 3, robamos bandera No, no le hizo nada grande No, nada Ah, confiado ¿Cuál es nuestro pin? Pinto No sé, yo lo tiro Está capturando Esa chino como se va a capturar Ah No Si Mil Mexion Bandeira captada Bandeira captada A ver Bandeira captada Vint 2 No... ojalo bien Vint 2 por nuestro lado Ahí está Plato Púicho este Plato En nuestra bandera hay una a tiro En esta, por lo tanto. En esta, por lo tanto. Vale, bueno. No, pero como te va a matar. ¿Nuestra va a ser firme? ¿Eres para ganar va a ser yo? La vuelta. A la 10, perdón. Centro a uno. Avanza uno por centro. Ay, llámale. Ahí se arma, se lo hace así. Car, car, car de nosotros. Está ahí en el murito. Está a tiro. Una pestañita está a tiro. Car 3. Se nos va a subir por front de nosotros. Nos subió por front de nosotros. La va a cober ya. Ah, no, la vamos a matar. No, ya no. Car. Ahí lo salve, ahí lo salve. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Maté, maté. Avancé. Siga, siga. Vale que yo lo digo a la vez de pintu. Ahí quedó alto, Pintu. Ahí. Ahí no. Está si se mueve del cañón. Pintu. Adiós. No, no. No, no, no. Car, car de ustedes. Voy. Pinto conmigo. No, pero no. Mira, mira, solo uno. Como men hacia atrás, que suerte también. Pin 2 hay o no? Pin 2 hay o no? No, porque va a tiro. Que se muere uno. Cartree. Cartree por nuestro huevo. Debajo de nuestra base hay un agachado, le subió softball ya. Hay una. Ojo Pin, ojo Pin. No la mate. No, me suena. No, yo la saque. No. No. Nuestra bandera es ya. Van a volver. Bajan. Abajo de nosotros. Ya. Pinguan por nuestro lado. A tiro el de la bandera. Mira a tiro el de la bandera. El de la bandera. El de la bandera. Parca. La vuelvo, la vuelvo. Lo juro, lo juro. Hay dos en Pin 2. Ay lo madero. Lo rojo abajo a tiro. Como me lleva uno. Hay dos en Pin 2 guys. Ufff, no me lo voy a ganar Bueno, ellos a tiro, card 3 a tiro Card por el lado de ellos Ay, como me mato, que asco Uy, no, ya la comió un card 3 ya Bueno, ahí van practicando Solo es que no desfile tanto por el centro, muchachongos Ahí algo se aprende, ahí algo se aprende MLG es simplemente posicionarse bien Disparar de lejitos, asegurar las muertes y listo Si, por eso, ahí van aprendiendo Esa es la idea, ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir cogiendo nivel Todo bien, todo good, todo good Venga, ya no iba a entrar nadie más De los muchachos En el grupo no sé si ganan La próxima 8 a 8 Sí, la próxima 8 versus 8 También que haría chévere Ahora lo saco de rabia ¿Está mentira? No, no sea así No, es todo chévere, ahí van aprendiendo Es que MLG es un tema complicadito Porque toca a uno saberse todos los cards Las posiciones, saberse en dónde posicionar Y cada mapa, dónde rotar Pero ahí van aprendiendo La próxima Yo creo que Hace rato no jugábamos Sí, no, sí, sí Pero la próxima yo creo que un 8 a 8 Quedaría chévere Y nosotros practicar también MLG Yo por lo menos nunca había jugado MLG Exacto Entonces mientras Mientras van cogiendo canchita Porque así mismo 4 a 4 De pronto hubiese sido diferente Solo a rifle Pero bueno, esto fue MLG Igual estuvo muy chévere Y esto muchacho va a comer Porque no iba a ver Vájale Si van a jugar ahorita más muchachos Me avisan Para jugar ¿Listo? Listo Bye Cuídense 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 Culcito bebé hermoso Lindo, precioso Háblame Acá, acá en rojo Es noble mi vida